Para nosotros es muy importante y aprovecho la presencia de ustedes para invitar a toda la sociedad riojana, a todas las instituciones, a nuestra comunidad universitaria, a sumarse a esta agenda con un conjunto de actividades muy variada que tiene que ver con exposiciones, debates, presentaciones, artística, audiovisuales, testimonios, testimonios, debates, conferencias, que va a iniciar hoy, a partir de hoy, en el Hall del Rectorado, pero que tiene que ver con tres hechos fundamentales que nosotros queremos rescatar. Uno, el 8M, el Día de la Mujer, el 24 de marzo, el Día de la Memoria, y el 2 de abril, el Día de los Veteranos y Caídos en las Islas Malvinas. El Consejo Superior decidió adherir a toda la programación relacionada al 8M. La universidad va a acompañar, la movilización va a acompañar el paro y va a seguir acompañando a nuestras mujeres, que en distintas situaciones ven vulnerados sus derechos, ven vulnerados sus condiciones de mujeres, y nosotros como universidad queremos acompañar. sin actividad, no va a haber actividad, sobre todo de las mujeres, pero también vamos a garantizar como institución que estén abiertas para que se sumen, nos sumemos todos a esta visibilidad de las luchas, y nos sumemos también en el acompañamiento que hacemos como universidad pública.